Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar ¿Por qué me ahogo en esta realidad? ¿Por qué me ahogo en la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar ¿Por qué me ahogo en esta realidad? ¿Por qué me ahogo en la necesidad? De saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual Los rechizos arrucitan esta mierda de vida, el rechizito sabe que algo va a explotar Algo va a explotar Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar Me ahogo viviendo sin sentido, este sistema no me deja aguantar Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando Machacados por el trabajo Reducidos por el Estado Controladores por todos lados, defendiendo sin onda social De esta falsa democracia, esta falsa democracia Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar Me ahogo viviendo sin sentido, este sistema no me deja aguantar Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando Recorriendo el camino de la vida, intentando escapar del camino marcado Contar el camino marcado Recorriendo el camino marcado Machacados por el trabajo Reducidos por el Estado Controladores por todos lados Defendiendo su norma social Esta falsa democracia, esta falsa democracia Salgo al ataque para no pensar Pocas cosas me hacen reaccionar ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me hago bien la necesidad? De saber que algo va a cambiar Que no todos los días van a ser igual Los requisitos alucinan esta mierda de vida Necesito saber que algo va a explotar Algo va a explotar Algo va a explotar en la oscura Algo va a explotar en la oscura Algo va a explotar Algo va a explotar Gracias por ver el video.